¡Más bebés! ¡No! ¡Luna! ¡Se llama Jamón! ¡Por eso! ¡Jamón! ¡Señor! ¡Jamón! ¡Por eso! ¡Jamón! 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 ¿Y yo he visto videos de esta persona? ¿Yo he visto videos de esta persona? ¡Yo he visto videos! Aunque no recuerdo cuál No me acuerdo de qué Creo que de cosas random No de videojuegos, sino como así random Creo que mi uno El de Lobo ¡Eh! ¡También es Lobo! Lobo ¿Por qué a la gente le gusta tanto los lobos? ¡Al fin y al cabo! Esto solo demuestra un día más Que los lobos Son La raza superior Sex